Esta semana en Junín, presentamos los nuevos camiones regadores cero kilómetro que ya recorren las calles de la ciudad. Entregamos 30 kits de robótica a los jardines de la ciudad para que los más chicos aprendan jugando. Estamos remodelando e instalando nuevos juegos en las plazas Sesquicentenario y Yebrin. Comenzamos a repavimentar calle Alberdi desde ruta 188 hasta Carlos Gardel. Entregamos 37 escrituras a familias de la ciudad que cumplieron el sueño de la casa propia. Conoce más en junín.gov.ar. Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín.